La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción de la presa de almacenamiento Santa María Proyecto Baluarte Presidio. La presa tiene un avance físico general del 27.5% y está compuesta por obra de desvío, obra de contención y obra de excedencia. En el portal de entrada se continúan los trabajos de habilitado y colocación de acero de refuerzo, colocación de siembra y concreto para los muros laterales y pilas centrales en las embocaduras de los túneles 1, 2 y 3. En el túnel 1 se ha concluido con la excavación y se ha iniciado el colado de la loza del piso del túnel, para lo cual se realiza la instalación de acero de refuerzo. Asimismo, se continúa con la colocación de concreto para empaque de marcos metálicos en la sección superior del túnel y la instalación de anclos de fricción, así como la limpieza y colocación de concreto de reposición. En los túneles 2 y 3 se continúa con la excavación con uso de explosivos, colocación de marcos y columnas metálicas, emplazamiento de concreto de empaque y concreto lanzado sobre las paredes y bóvedas del túnel, y la instalación e inyección de anclos de fricción. En el vertedor 1 se continúa con la colocación de concreto lanzado, anclas y drenes sobre los taludes, así como el acarreo y colocación de material para habilitar la rampa de acceso sobre el canal de llamada. En el vertedor 2 se realiza la colocación de acero de refuerzo y concreto en muro revestido y en muro de gravedad derecho, así como la colocación de tubería de drenaje, trabajos de limpieza y colocación de concreto de reposición sobre el canal de descarga. Continúan realizándose los trabajos de desmonte, despalme y excavación por medios mecánicos sobre la margen izquierda de la cortina, así como la carga y acarreo para el retiro de material producto de la excavación. En el banco de materiales localizado aguas arriba del eje de la cortina, se realiza la extracción, acarreo y almacenaje de materiales para la obtención de agregados para concreto como arena y grava. A la fecha se han generado cerca de 2.700 empleos en total, beneficiando así a la población de la región sur del estado de Sinaloa. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.